Bueno, pues Latinus es eso, la verdad es de mola, parte, es beneficiario del sistema de corrupción, de la venta de los medicamentos que existía y regularizar la situación de los trabajadores, pero es federalizar. Bueno, ese es el objetivo, que el año próximo ya tengamos un sistema de salud de calidad donde no faltan los médicos, que no sólo haya médico de lunes a viernes, porque también la gente se enferma los fines de semana, y que estén los turnos de la noche. Todo eso lo estamos contemplando. Y mi compromiso es dejar el sistema de salud pública completamente consolidado. Entonces, es un objetivo. En el caso de salud son cuatro objetivos, perdón, de educación, cuatro, por lo que planteas del alfabetismo. Uno, los maestros. Ya no condenar a los maestros como se hizo, respetar a los maestros y ayudarlos, apoyarlos. Estoy haciendo un análisis sobre lo que ganan los maestros, porque ahora que ha incrementado el salario, ya un trabajador promedio del Seguro Social inscrito en el Seguro Social, de los 21 millones de trabajadores que están inscritos en el Seguro Social, el promedio son 14 mil 300 pesos al mes, y en una primera aproximación, un primer análisis, el maestro trae en promedio 12 mil 500. O sea, el promedio de un trabajador inscrito en el Seguro es 14 mil 300 y el del maestro 12 mil 500. Entonces, eso lo tenemos que resolver, lo tenemos que atender. Maestros. Lo segundo, las escuelas, las instalaciones. Estamos ya trabajando en 67 mil escuelas que se les están entregando sus presupuestos de manera directa a las sociedades de padres, de madres y familia. Ahora se va a ampliar, porque lo de la escuela de tiempo completo se va a entregar directo a la sociedad de madres y padres de familia, porque no llegaba. Yo les ponía el ejemplo de que me estaban pidiendo el presupuesto del 2020, cuando las escuelas estaban cerradas y se supone que el presupuesto era para ayudar al maestro que trabajaba más tiempo y para la alimentación de los niños, si la escuela está cerrada por la pandemia, querían el presupuesto. Entonces, vamos a ayudar entregando el presupuesto de manera directa a la sociedad de padres y madres de familia, para que realmente ellos decidan qué hacer con el dinero, sin intermediación. Además, eran en total 20 mil escuelas de tiempo completo, de 180 mil que hay, y las 20 mil no necesariamente estaban en las zonas más pobres ni en el medio rural. Entonces, estamos revisando. Bueno, segundo, escuelas. Tercero, contenidos de los libros. Esto no les gusta tampoco a los conservadores, porque quisieran que se siguiera enseñando a partir de la concepción neoliberal, formando a educandos con el criterio individualista, sin el civismo, sin la historia, sin la ética, todo lo que habían hecho. Entonces, van a cambiar los contenidos, ya están cambiando de los libros. Eso es un trabajo especial. En la época de Cedillo, creo, Aguilar Camín y otros, participaron en la elaboración de los contenidos y hasta cuestionaron a personajes de la historia, al pípila, que nadie podía cargar una loza de esas dimensiones. Entonces, vamos a decir que siete leguas no era caballo, sino legua. Nada más que el corrido es el corrido, ya lo diré el corrido. Pero bueno, no sólo eso, los del periódico El País, la empresa, hacía los libros, la presa española, Prisa, todo era negocio. Entonces, recapitulando, es maestros, escuela, libros, cuatro, becas, como nunca, para que todos tengan posibilidad de estudiar. Y, si podemos, lo de la alfabetización, aun cuando ya se está trabajando en las comunidades más apartadas y hay programas de alfabetización, ya tenemos un programa especial para pequeñas comunidades, pero tomo en cuenta lo que estás planteando. Sí, presidente, porque se puede hacer un símil con lo que comentaba de la salud, o sea, tampoco les interesaba la educación y lo que querían era privatizarla. Entonces, en el caso de las escuelas normales, rurales, pues buscaban desaparecerlas bajo el argumento de que los muchachos son muy revoltosos. Pero al final lo que no querían es también llevar esta educación a los lugares más alejados, primero porque no son votos, no es redituable, pero segundo también porque no les interesaba un pueblo educado, un pueblo que exige sus derechos y que pide una sociedad justa y no lo que teníamos en el pasado. Y también, presidente,